Bueno, la verdad es que es una iniciativa que integra a muchos actores y esa es la fortaleza que tiene y es creando oportunidades económicas precisamente. Lo que se pretende hacer es que cada actor relevante haga su trabajo. Como gobierno, la verdad de las cosas lo que nos compete es crear las condiciones adecuadas para que los actores privados puedan invertir y con esa inversión pues que se pueda dar generación de trabajo. Entonces eso es lo que estamos trabajando, obviamente en algunos territorios con iniciativas concretas. Hoy estamos viendo varias de ellas acá, dentro de los que se encuentran por ejemplo temas de tecnología, software y aplicaciones, donde se apoya a los nuevos emprendedores justamente a que tengan las herramientas básicas de crédito y de acceso a mercados para poderse expandir y realizar mejores negocios. Vemos también aquí a mi lado pues un tema de congelados y chiles hacia nuevos mercados como Estados Unidos y Europa y como los pequeños productores pues ya tienen otras fórmulas y tienen receptores para sus productos a buenos precios. Entonces de eso se trata, es unir esfuerzos, está también la cooperación internacional muy importante con la agencia USAID del gobierno de Estados Unidos de América y el gobierno de Estados Unidos de América siendo un actor muy relevante en nuestra economía. Recordémonos que es nuestro principal socio comercial al día de hoy y recordémonos que una buena cantidad de nuestros hermanos guatemaltecos viven en Estados Unidos. La verdad es que como gobierno sabemos que si logramos crear empleos y crear empleos y crear empleos es la herramienta más fuerte que tenemos para eliminar muchos de los flagelos que tenemos.